YouTube Oh, oh, oh Mmm, Howl and Shake Eh, hola, hola, hola Ahora si, eh Estamos con Howl and Shake Si, la famosa Cancion esa que tanto nos pega Howl and Shake Si, esta, es un juego En 8 bits, así Muy, de la cancion Así que, instrucciones Nah, que quiero Instrucciones Me chupan A ver, ahora hay Bien, igual ahí te ponen las instrucciones Ajetita Mmm, con que lo podemos Como voy a hacer Vean, como cambio Ahí esta, vamos Bien, a ver Tengo que hacer así No No entiendo mucho El juego No Ahora todos bailan Vamos A bailar A bailar, carajo Comiendo y todo Ah, bien, bien Estar level Ah, bien, bien Titi, esta, la cancion Ya se ha muerto, eh Jejeje Bien, y Caer parlante La chabona bailando No Terrorista No, no sale No lo puedo hacer Vamos Bailar todos Bailar todos Siiii Llegué Nooo La puta, casi Casi, 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 ya lo voy entendiendo Ya lo voy entendiendo Bien, 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 bien Bien, 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 bien Ya, 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 ya Le tengo que dar la vuelta al parlante Vamos, cuando va la canción Ve, ahí dice Con los terroristas Y, y vamos Y, y Qué onda Bien, bien, bien No, 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 va de vuelta, va de vuelta Vamos, vamos, vamos No, me estoy yendo Me estoy yendo a la mierda Dale, 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 dale Que llegas, que llegas, que llegas Eh, ta, 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 ta Dale, dale No, no, hijo de puta Eh, no What the fuck ¿Cómo estás? La gafetita, loco Estamos en la puta Hasta con el Harlem No, Harlem Shake Me cago en el Harlem Shake A puta madre A ver, no, vamos otra vez Vamos otra vez No, que nadie va a bailar, mierda R, restar level, dice, estoy tocando Puta madre Que lo parió Hala Bueno, no me la puedo creer, eh Eh, muy bien Siempre, siempre Tengo el mismo problema Si me voy al juego Ay, Dios A ver Bien, no sea era obvio que iba a perder R A ver, acá tengo que tocar la guerra espaciadora Vamos, vamos Muevete 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 Atracio Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No voy a llegar al SAFE No, por favor Que no llegas al SAFE Dios, Ese es un idiota ¿Qué clase de idiota puede hacer esto? Cualquier Bebé Marrano con hemorroides puede hacerlo Pero yo no Dale No se mueve, o sea Es manco, el dios Dale Ya el Harlem Shake Y te agarra ahí Me pone mal O sea Ay Ay, dios Vamos ¿Por qué no puedo hacer el Harlem Shake? ¿No puedo hacer el Harlem Shake? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Lo va a hacer el Harlem Shake Yo no llego al Harlem Shake ¡Dios! Tengo que dar la vueltita al parlante Y no puedo, o sea No puedo, tú eres Me da el tiempo, o sea Encima la canción Tu auricular es mía Dale, a ver A ver, hasta un banco A ver A ver, vamos a hacerlo por el otro lado Dale, dale ¡Vamos! ¡El Harlem Shake! No puede ser A ver, agua Agua, por favor Ay Vamos O sea, me tiene que salir Ni el Harlem Shake, o sea A ver, vamos al otro lado Dale Baila Baila, baila Vamos que llega Vamos, vamos, vamos Si, 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 si ah bien bueno ahí quedé y ahora qué tengo que hacer después de que hice bajar un shake otra vez una vez que llego estos bailes por favor y la electro sean vale 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 bueno no sé chiquitos chiquitos míos adiós bueno acá estaba el carl en sé que es la canción tan bien sonido fuera bueno acá estaba el juego este del carl en sé y lo puedo jugar les dejo el link abajo la descripción y si no lo dejo manden me una bomba nuclear a mi casa que ahí me voy a dar cuenta en el cielo y dar cuenta y bueno hasta el carl en sé puede hacer una vez que lo hice una sola nivel un nivel debe tener un montón de niveles así que bueno en el próximo vídeo